Aquí hay un montón de tíos, al sur, tenemos que irnos al sur A ver, defiéndete si puedes ¡Defiéndete, defiéndete! Hola, ¿está el pez? ¿Cómo va? Soy Churneos, estamos jugando Hand Shoutdown Y antes de deciros de qué va el juego Dejamos un momento para darle las gracias a Janek Van Owen, del equipo de Crytek Que es de los creadores del juego Por habernos dado una key de esta alfa cerrada Para poder probarlo aquí todos juntos en el canal La verdad que no me lo esperaba, de verdad Muchas gracias, Janek Y os voy a contar más o menos de qué va el juego Porque hago un nuevo juego de supervivencia Donde vamos a tener que ser cazadores de recompensa Vamos a tener que cazar monstruos He visto un pequeño tutorial y la verdad es que el juego es la leche He visto un pequeño tutorial en la página web De los creadores Y lo acabo de abrir, no tengo ni idea de cómo se juega Es una primera toma de contacto total Aquí todos juntos, todas juntas en el canal Así que vamos a experimentar esto Lo mejor que podamos, a ver, por el churneo, rango 1 Siguiente para desbloquear en 2 A ver, según he visto en el tutorial Esto es la red de sangre, a ver, cazadores Y aquí tenemos que elegir los cazadores Por lo que he visto en el tutorial A ver, recruit Aquí pone recruit, es reclutar Podemos ser Chris Schoemacher El Dr. Paul Green Cole Cooper Y Victor Phillips Podemos elegir uno de estos cuatro Lo que pasa es que tiene permadez, eh Tiene permadez esta mierda Y hay que tener cuidadito con esto A ver, pone Hire 42 dólares 56 dólares, 56 y 80 Este tiene una recortada Romero Hand Cannon Este tiene un Winefield Este tiene un Winefield Y este tal Vamos a coger a este, ¿no? A Paul Green O a Chris Schoemacher Es que este cuesta 42 Vamos a coger este Venga, va Hi Lo contratamos A ver, lo contratamos Esta es la salud Primero slot Bien, este es el primario Herramienta Estos son consumibles Y aquí pone upgrade Y esto, equipamiento Bien Lo que pasa es que decía en el tutorial De la web Que podíamos irnos a la tienda Y podíamos comprar cosas Una pistola Carwell La lámpara eléctrica Botiquín de primer auxilio Esto comprar A ver, comprar Por 4 dólares Lo compramos por 4 dólares Ay, también lo podemos vender A ver Botiquín de primer auxilio ¿Tengo botiquín de primer auxilio? ¿O no tengo botiquín de primer auxilio? No, tengo antídoto Pues debería comprar un botiquín A ver, cuesta 15 Y tengo 620 dólares A ver, comprar Me compro un botiquín También me debería comprar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Listo para colocarlo En herramientas o en consumibles? Estos son consumibles A ver, consumibles ¿Puedo elegir? Ah, no O en herramientas Sí, herramientas Equipado Equipar Bien, lo equipamos Ya tenemos la herramienta Tenemos un Fuzz Que no sé lo que será posible Y First Eye Kit Y esto es consumible A ver, ¿qué más podemos comprar? ¿Qué más podemos comprar? Tenemos Scandwell Ah, esto está bloqueado Esto está bloqueado Y tenemos la Romero Por 4 dólares Pues si la puedo comprar La compro Bien Esto, el botiquín Eléctrica y tal Y el consumible y tal Y le tenemos que dar a Play Bien A ver, Play Las misiones decían que puede ser De noche O de día Misión 12 Misión 2 Misión 1 Y el objetivo Y el objetivo es Intentar cazar al monstruo Al boss Aquí es el carnicero Aquí es una araña Araña y carnicero Es lo que está, ¿no? Vamos a hacerlo de noche Vamos a echarle huevo Vamos a echarle huevo Clip para empezar Bien, empezamos solo Empezamos solo Nos la vamos a jugar aquí Jugando solo Intentar cazar al bicho Es la primera vez que juego No tengo ni idea De cómo será A ver Bien, creo que ya estamos aquí A ver Esperando a otros jugadores Madre mía Llevo esperando como 10 minutos Me creía que esto se había creaseado A ver The Chapel o Madonna Noir Bien, estamos en la campaña De Madonna Noir A ver ¿Cómo se mueve uno aquí? ¿Está esperando a otro jugador? No me puedo mover con WSD Ah, es que tengo que esperar A otro jugador Bien Y para hablar ¿Cómo es? Get ready A ver Ya está Go A ver, para correr Creo que tenemos que correr Con el sí Con el sí Y tenemos que encontrar las pistas A ver Si no recuerdo mal Teníamos que darle a Click derecho Para apuntar Y luego disparar Para cambiar de arma Podemos hacer esto Con la rueda del ratón Y me pongo la pistola Bien Y estamos solos, eh Estamos totalmente solos Aquí A ver Bien Esta es la primera toma de contacto Total No tengo ni idea De lo que va a pasar, eh A ver ¿Allá hay algo? Hostia, allá hay un tío, eh Allá hay un tío Allá hay un nota A ver Si le di a la E ¿Qué pasa abajo? Si le di a la E Salían las pistas Y las pistas Creo que estaban por aquí Me tenía que ir metiendo En sitio Para encontrar la pista A ver Pista Por aquí Bien Allá hay un tío, eh Pero estoy totalmente solo, eh A ver Ahí viene un nota A ver ¿Me puedo poner La linterna en el 5? Bien Linterna El 5 Bien A ver Joder Se oye un montón de ruido, eh Madre mía A ver Ahí viene un nota No sé yo si cargármelo o no A ver Vamos a pegarle un tiraco Dale Tiene armadura, eh Dale la cabeza Vamos Dale Mierda Que viene Corre Joder Madre mía Eso que está en el No, en el boss, eh Corre Vámonos, vámonos Corre Madre mía Me está persiguiendo Me está persiguiendo No sé yo Si le va a dar esta mina Me va a aguantar ¿Dónde está? Vale Ahí viene Ahí viene Quieto Dale Bien, dale otra vez Dale otra vez Dale otra Mierda, no me quedan malas No me quedan malas, tío Ponte la escopita Vamos Viene Vamos Gána la metro Dale Bien, ya está, fuera Lutea algo No, no lutea nada A ver 5 Apagamos la linterna Joder La que se acaba de liar En un momento, tío A ver Bien, dale A la E Bien Tenemos que ir hacia allí Hostia, viene otro pavo No me jodas Aquí la clave Decían que era encontrar las pistas Para poder localizar al Al monstruo Al boss A ver Y los puntos de suministro en el tab A ver Suministro En las carretillas Esta es mi posición Estas son las salidas Y esto es donde hay suministro Bien A ver Para abrir puertas como es A ver ¿Es la F? Pues la E F Hostia ¿Esto son balas? Mierda No puedo coger La munición de esto No No puedo coger la munición A ver Esto es salud Y estoy a tope No lo puedo coger Bien Esto no lo puedo coger Hay un nota ahí ¿O qué? Hay un tío ahí Agachado No sé qué está haciendo Con su vida Pero vamos Vamos a seguir A ver Dale a la E Porque la clave aquí Es encontrar la pista Hacia allí Bien Hacia allí hay pista Hacia allí hay pista Pero jugando solo Pues tendremos problemas A ver Bien Esto para interactuar Para investigar F Bien Mapa actualizado A ver Mapa actualizado Se va recortando el mapa A ver En esta zona no está Tiene que estar en esta de aquí En lo blanco En lo gris Clarito Es decir Tengo que bajar Hacia allí A ver Siguiente pista Eh Se marca hacia allí Lo que pasa es que necesitaría suministros Antes de seguir Necesitaría suministros Importante Muchas criaturas ahí Se oyen disparos Ah no Se oye la tormenta ¿Puedo saltar? Sí Puedo saltar Pero muy poquito A ver Dale al tap Tengo que bajar al sur Tengo que ir al sur Pero por aquí puedo avanzar No hago nada que me persiga ese cabrón Joder Ámbrenos de aquí A ver si puedo avanzar A ver F F Pero ¿Abre la puerta? ¿Abre la puerta loco? F para abrir Bien Abrimos puerta Y tenemos que bajar al sur Lo que pasa es que allá hay un tío Tenemos que bajar al sur A ver si puedo recortarle por algún lado Para no gastar balas Un tío por allí A ver Dalele Aquí no se ve nada No se ve nada Pero aquí dentro Igual hay algo Es decir water blend A ver Igual hay que cosa A ver ¿Hay algo para coger? Uh Se oye mierda A ver Dale a la F F E Abre la puerta Tío F para abrir Bien Abrimos A ver ¿Por aquí qué hay? Cubo Casa Mierda Estoy haciendo mucho ruido Debería igual cerrar la puerta A ver Cerrar Bien Cerramos la puerta Con lo que pueda pasar A ver Dar a la mapa Bien A ver Dar a la E Por aquí Hay pista ahí Allí parece que hay pista Allí parece que hay pista rica A ver ¿Me puedo meter aquí dentro? Hostia A ver Esto se puede abrir Mierda Pero ahí viene un bicharraco De los de antes He hecho una campana No sé para qué sirve A ver Si puedo hacer el lío Eso lo hago A ver Abrir puerta F Bien Cierra Bien Perfecto A ver Dale a la E ¿Está aquí dentro? La pista A ver E Parece que es aquí ¿No? A ver F No se abre Tío ¿Por aquí puedo entrar? A ver Dale al 5 Le damos al 5 Dale a la E Marcada por aquí ¿No? A ver Aquí hay munición No tengo munición No puedo coger la munición Cerrar puertas Joder Macho ¿Dónde está el bicho? Colegas Dale a la E E No encuentro ahora Donde está la pista No encuentro la pista Tío A ver E ¿Dónde? ¿Dónde colega? Hacia allí Se marca Hacia allí Uf Hostia Ahí viene un Colegato gordaco Ahí viene un Colegato gordaco Y la voy a liar A ver Sí La pista está ahí A ver Si no me ve Puedo entrar Lo que pasa es que Lo más probable Es que palme No sé Si me tengo que meter aquí dentro A ver Está ahí dentro La pista está ahí La pista está aquí Pero claro ¿Cómo entro yo ahí? ¿No ha visto el tío? Sonsaki Juala lo que lleva el tío Madre mía ¿Cómo paso yo por ahí? A ver Me la juego Voy a bajar Me la juego Bajo A ver Dale a la F Abrir puerta Bien A ver Cierra Bien Cerramos ¿Puedo coger la munición? No No puedo coger la munición ¿Esto puedo cogerlo? No No puedo cogerla Pero igual Sí puedo cogerla Para la pistola A ver Para recargar R R Recarga el revólver Eso eh Por lo menos la puerta está chapada No va a entrar nadie Bien Tormenta Mierda Ah que son los cristales Los estoy pisando yo Pero por aquí no es Tío Tengo que salir por fuera Es decir Tengo que salir por cojones Abrir puerta A ver La pista está Allí Y el tío se pira A ver ¿Dónde está el colega? No Si es que está ahí el pavo El tío que está ahí A ver Apaga la luz Apaga la luz A ver si el tío hace un recorrido largo Y podemos pasar para la izquierda Sin que me vea ¿Me ha visto? No ¿Puedo agachar? Sí Bien Me puedo agachar Igual andando en sigilo El tío no me ve A ver Está ahí dentro Está ahí dentro Lo que no sé yo es como puñetas llegar A ver Corre Corre Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Cierra Cierra la puerta A ver Aquí tengo la pista A ver F Investigad Bien Mapa actualizado A ver Bien Mapa Bien Sabemos que en esta parte no está Tiene que estar por aquí En la iglesia O aquí abajo Bien Pues tengo que salir de aquí A ver ¿Esto es munición? Coger munición Bien Perfecto Tenemos la munición Ahora lo que tengo que hacer es salir de aquí A ver Salta Tengo que salir de aquí A ver Madre mía Dale Tengo que ir hacia el sur Bien Tenemos que ir hacia el sur Abre Cinterna Bien Hacia el sur Hacia el sur Hacia allí A ver Que no me vea Vámonos Corre 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 Al sur Al sur Al sur Mira tengo que perderlo Al sur Vámonos Vamos Vamos Hay que perderlo el tío Mierda viene otro pavo Aquí hay un montón de tíos Al sur Tenemos que irnos al sur A ver Defiéndete si puedes Defiéndete Defiéndete Bien Lo matamos Vámonos de aquí Bien Por lo menos lo matamos Vámonos de aquí A ver Apaga la linterna ¿Me persigue el tío? Tap Bien Tenemos que ir al sur Hacia allí Ahí tengo una pequeña casa Ahí están pegando tiros No sé por qué Recarga Bien Por lo menos estamos aguantando Tenemos dos de tres pistas Para encontrar al carnicero Lo que pasa es que si lo encontramos Nos va a matar fijo A ver Están pegando tiros por ahí A ver Eh Cirilla hacia allí Tenemos que encontrar la pista allí La clave aquí es aguantar Hay un tío ahí Si podemos pasar de él Pasamos de él como de la mierda A ver Eh Allí Cirilla allí A ver Aquí hay un animal muerto Aquí hay una caja Abrir Para recargar munición Bien Lo tenemos Interactuar Coño ¿Y me saca un tío un hacha? Cuando saca el hacha Ponte el revólver Ponte el revólver Eso es Ponte el revólver Bien ¿Eh? Pilla allí Bien Tenemos que meternos ahí dentro Tenemos que meter aquí El juego me va volando un montón ¿Eh? Killing water charge Bien Estamos en la iglesia Buah A ver Espero que no me salga ningún bicho aquí A ver Vamos A ver Eh Está ahí dentro 5 Bien La manera de entrar Por la puerta Si hay enemigos Pues a balazo A ver Nada Están pegando tiros aquí dentro Está allí La pista está allí A ver No toques a los aulas Que te cagas Es como un cementerio A ver si puedo ver la pista Antes de que venga ningún tío A ver Dale a la F F Más actualizado Bien Lo tenemos Más actualizado Vámonos Más actualizado Lo tenemos que ver Más actualizado Vámonos ¿Puedo estar en la puerta? No ¿Viene el tío? No, no viene Sí viene Joder, mapa Está en la iglesia Hemos llegado al punto Aquí donde está el boss Está en la iglesia Bien Pero tampoco puedo gastar munición Con estos capullos Dale Dale Eso es Recarga Bien O sea Me está diciendo Que el carnicero Está aquí dentro ¿No? Bien La iglesia A ver Tengo Esto Tengo Fuse ¿Esto qué? ¿Dinamita? No lo sé Esto es una jeringuilla Esto es la escopeta Recarga No sé yo si voy a tener palas suficientes Para matarlo A ver Dale El carnicero tiene que estar por aquí entonces ¿Esto se puede abrir? Esto no se abre Tengo que dar el rodeo Creo Esto es un barril A ver Ahí hay una caja ¿Esto lo puedo coger? No ¿Esto suministro lo puedo coger? Interactuar Ah, me llevo el candil Bien Me llevo un candil Pero para qué quiero el candil Si tengo La linterna, tío Aquí Bien Esto lo puedo utilizar Como arma La clave es que Encontrar el carnicero A ver Dale A la E Hay tíos por aquí Hola Voy solo a la aventura, eh Carnicero El bache Que me recuerda al diablo, tío El primer bote ¿Esto qué es? Mierda ¿Dónde puñata está el carnicero, colega? A ver Tiene que ser grande de cojones Está claro A ver Eh Estará dentro del edificio, tío No sé yo si puedo entrar, eh A ver F Abrimos puerta Cierra Nos matamos aquí dentro, eh A ver, cámbiate el arma Ponte la escopeta Escopeta Ahí Bien, a ver Tiene que estar por aquí El hijoputa Hola Nos han oído desde fuera Espero que nos entren A ver Canicero Canicero Ahí piso superior, eh ¡Hostia! Me están tirando a mierda A ver ¿Dónde está el cabrón, tío? Han tirado fuego Pero lo que no sé es a dónde A ver Aquí hay munición ¿La puedo coger? No No puedo coger la munición Se ha abierto una puerta A ver Mira, este juego da cague, eh, tío A ver Entramos Uf A ver, acá hay bala No la puedo coger A ver, eh Tiene que estar por aquí, eh Tiene que estar por aquí el pavo ¿Puede estar en el piso de arriba? A ver Para recargar munición Dale Bien Mira Aquí hay piso de arriba, eh ¡Hostia! A ver, tío ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha matado, colega? ¿Pero qué dices? ¡Qué sustaco! ¡Me acaba de pegar, tío! ¿Estaba ahí el cabrón? ¿En serio? ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Qué sustaco me he pegado, colega! ¡Genial! A ver, ¿qué ha pasado ahora? Misión sumaria He descubierto Bien, he descubierto al carnicero, tío Pero justamente cuando he subido la escalera De una hostia Me ha matado Es decir Permadez Y te matan Es decir ¿A este tío ya no lo puedo controlar más? ¿O puedo revivirlo o algo? Bien 380 de experiencia Bien, nivel 2 Desbloqueamos nivel 2 ¿Esto qué es? Descubierto el primer La pista del carnicero La segunda, la tercera Asesinados 2 Armores killer 1 Total Bien Y ahora continuar ¿Y ahora qué se supone? ¿Que ya he perdido a este cazador? ¿Ya no lo puedo coger? Recruit ¡Hostia! No me lo puedo creer Si te matan a un tío Ya no lo puedes volver a coger Igual te quedé sin colega Pero new recruiter Ah, le doy a new recruit Y me sale otro Bien El que ha muerto Me sale Bueno, me sale otro diferente Madre mía Pero qué susto Toco más de abajo Es noto Toma la chumbre Es verdad que lo vamos a dejar por aquí Madre mía Esta primera toma de contacto del cat Me ha gustado un montón Hemos conseguido Descubrir todas las pistas De dónde estaba el carnicero Pero justamente Cuando hemos subido por la escalera Nos han pegado un palaco O sea, de una hostia Nos han matado O sea, me está diciendo Que ese hijo de puta De un palaco Te mata, ¿no? Madre mía Este juego me ha molado un montón Y como digo Si queréis que lo sigamos jugando Aquí todos juntos en el canal Eso me lo dejáis vosotros En los comentarios Con vuestros likes Con vuestras visitas Con vuestro de todo Porque el juego está muy guapo Tío, genial Yo no sé lo que habrá parecido Tal vez démoslo si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno La vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente